¡Que te chupen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mentido, prisa! ¡Te dejaré hacer los culos! ¡Sí! ¡Mentido, prisa! ¡Mentido, prisa! A ver, si, si lo entiendo. Te entiendo bien, en ese aspecto. Vale, se murió. Osea, quiero decir, joder, es que eso si que no le he visto venir. ¡Soy libre! ¡Hemos terminado! Te veo luego, busca camaritas. ¡Equipo, vuelve! ¡Vámonos! Si, no te preocupes. Es buen provecho y descansa, tío. Sí, 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 sí. No. 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 ¿En serio? ¡Gracias! ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo albóndigas ¡Qué hambre! ¡Jajaja! 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 ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.